miren mi linda gente bondeando a debutar a comerme algo rico voy ahorita no le da pena va? no, esa sonrisa ya dijo otra cosa a comerme una minuta voy de limón de limón bueno miren ahí anda la meli meli, hello my friend ahí está, miren yo también quiero una minuta mira hay de piña guineo una de limón condenada no, ella de jarada no, de limón de limón, miren qué rico miren ahí está el limoncito sabroso bueno para los que ya no se acuerden como se hace una minuta ya van a ver ahí miren venimos aquí a playa metalío miren qué chulada aquí la otra semana vamos para los cobanos y la otra vamos para lo que es la libertad señores vamos a ir a andar ahí todo el salvador vamos a ir a reconocer a recordar nuestro pulgarcito miren qué chulada miren aquí anda esta bicho feia guando pelle guandazo no molestia ya no aguanta el salvador y falta visitar más lugares ya no aguanta miren me acuerdo cuando yo vendía minuta ay son momentos únicos miren ahí van las minutitas miren ahí va la salita el chilito está bien pero ahí está salvavidas te saca o te sume más mejor me quedo fuera no a la mía no a la mía no porque no me gusta si hubiera echado la pibu para dar pibu a la mía no a la mía no me gusta ¿el chile? si ¿te dice? bastante me le echa a mi hijo bastante pero bastante el chile a ella pongas la roja a ella me le cobra el chile no la minuta llame ya así porque ya acá se le acababa el bote a la muchacha ahí de chile si en la ola pero la ola se mueve vas a salir movida la foto miren lindo paisaje como el salvador no hay otro aquí si no te quieres meter a la bola la bola te sigue donde va que rico ahí estamos miren lo que me voy a deleitar una minuta de limón ya se me hizo agua la boca dijo y aquí no le vas a llevar no sé no sé no sé mi mami este es chile típica que se llama como se llama mi mamá tiene salsa de chile chile gros es que este gros era un bello chile gros y chile gros chile gros chile gros Gracias.